¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Agrarian Skies. Y sí, sé lo que estáis pensando. ¡Madre mía! ¡Qué chulo está forrado de oro el tío! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo cómo brilla! Vale, ¿por qué estoy tan chulo de oro? Pues básicamente porque desde que puse allí los pinchos de acero, están cayendo un montón de objetos. Y estaba viendo yo las cosas de oro y he dicho, pues me las voy a poner, ¿por qué no? Si me aburro. ¡Vale! Dos cosas os tengo que contar. Lo primero, lo estáis viendo, y es que he hecho limpieza. Aprovechando que en el último episodio conseguimos la carretilla, aunque el juego le llama Dolly, no sé muy bien por qué, supongo que a lo mejor es la forma de llamarlo en inglés. Pues he hecho limpieza, porque aquí tenía un follón que yo ya no sabía ni cómo funcionaba. Así que he cogido mi Dolly, he cogido mi... no me sale... mis cofres y me los he traído para acá. Y además lo he partido en dos trozos, ¿vale? El primer trozo es el que genera los ores, ¿de acuerdo? Es exactamente como funcionaba antes. Básicamente esto genera por obra y magia de Dios de Minecraft, gracias por tu sabiduría. Genera piedra, la piedra la llevamos a los crucibles, que se convierte en lava. La lava la llevamos al generador, del generador a la célula de energía, y la de la célula y de la célula de energía va a dos lugares. Primero, a los pulverizer, que consiguen los ores, y segundo, a esta línea de aquí, que alimenta a todas mis máquinas. Y luego aparte, pues de los ores, llegan aquí al cofre este de diamante, que va al autopacajer, que por cierto, generalmente le tenía puesto el steam de dinamo, pero al hacerlo así se ha enchufado con esto. Así que ya no necesito el dinamo. De aquí viene aquí, y de aquí se quema y se convierte en esto. Mirad cómo mola, tío. Yo es que cuando veo, cada vez que veo esto se me alegra el día. En otro orden de cosas, he separado esto, y lo he ampliado, le he metido el upgrade de tin. ¿Por qué? Porque me aburría, básicamente. Yo creo que con el tamaño que tenía era suficiente, pero lo he hecho un poquito más grande. He colocado el motor de reston caliente, que necesita lava y reston, ¿de acuerdo? Lo que hago es cuando este tanque de lava se acabe, pues cojo el que tengo allí, que está cargándose. Entonces, cada vez que eso, yo creo que va a tardar, no creo que tenga que estar mucho rato, sino ya haré algo para no tener que moverme mucho. Y aquí, pues lo típico. Esto funciona, allí se recicla y vuelve aquí. Lo único, que al haberlo agrandado, no tengo forma humana de llegar a las patatuelas y a las zanahorias, porque se van para abajo y llegan allí. Entonces, no sé, muy bien, tendré que inventarme algo para poder llegar... Si yo era que era una patata, no puedo llegar así como así. Bueno, ya veré lo que hago. He hecho más cofres de estos. Este, no sé si lo terminé en el episodio o lo hice fuera de cámara. Bueno, en cualquier caso, hicimos el barril, le metí un slot para actualizarlo y le metí la actualización de tamaño, ¿vale? Por eso este tiene 8000 ítems de máximo y este tiene 4000, ¿vale? Esto no lo he actualizado porque me parece suficiente, pero este sí lo actualicé. Y vamos a continuar con nuestra aventura... Ah, no, 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 no. Vamos a hacer una cosa antes. Y es que me lo ha dicho Gamusinu por Twitter. Me ha dicho, llevas toda la serie diciendo que tienes ganas de ver qué hay en las nubes esas y te dan una poción para poder volar y no la aprovechas. ¡Vergüenza de tus hijos! Pues no. A ver, vamos a beber. Eh, no me ha dado lo de volar. Ahora sí, se ve que la primera solo da el buen alimentado. Y vamos a volar. Espero que no... Tranquilo, hoy no voy a cantar. No quiero que me... Como me habéis dicho, no quiero que me salte un strike por el copyright de la canción. Pero en el fondo, en el fondo os gusta como canta. Vale, vamos a ver qué es esto. Yo creo que van a ser unos bloques normales y corrientes que están aquí flotando y poco más. Y parece que voy a tener razón. Parece que van a ser unos bloques... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me ahogo! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo para adentro! ¡Eh, pero ahí no me hundo! Interesante. ¿Por qué no me hundo? Son el mismo, ¿no? Sí, mirad, eh. Pone Cloud. Del mod Natura. ¿Esto me lo puedo llevar? Sí, me lo puedo llevar. Pero él básicamente... Dice tan ligero y esponjoso... ¿Cómo? ¿Qué ponía? Te salva cuando te caes. Hmm... ¿Te puedes hacer unos zapatos de esto? ¡Oh, cómo molaría! Por favor, dime que me puedo hacer unos zapatos de nube. No, no puedo. Ni tiene receta ni nada. Yo creo que lo rompo más rápido así que con el pico. A lo mejor con la pala se quita rápido. No sé por qué lo estoy cogiendo porque realmente no sé qué utilidad puede tener, la verdad. Lo estoy cogiendo por robar... Básicamente, por... Roba todo lo que pueda. Pero realmente no sé qué uso le puedo dar ahora mismo. Vale, vamos a dejarlo de momento. Como tengo la poción, si alguna vez lo necesito para lo que sea, pues ya... Pues ya voy a por él. Vale, vamos a continuar nuestra aventura. ¡Aaah! Me he estrellado ahí. Vamos a continuar nuestra aventura. A ver, entonces... Vale, el primer capítulo ya lo hemos prácticamente terminado. Lo único que me quedaría... Mira, esto lo podemos pillar. Solo me quedaría la vida pastoral, que necesito hacer el de magia, y el de ir al infierro, que de momento va a ser que no. Entonces, hice este de las cajas porque molaba, pero igual deberíamos de seguir un cierto orden para no volverme loco. Entonces, ¿qué decir si empezamos con el capítulo 2? Que parece que es de alimentos y de cocina. Puede molar. Puede molar básicamente porque yo de cocina... Vamos, ni la más absoluta idea, ¿vale? Ni la más absoluta idea. Entonces, a ver, vamos a... A ver. El canal de cocina. ¿Así que te estás muriendo de hambre? Pues la verdad es que no. Al principio de la serie sí, pero ahora voy bastante bien. Vale. Quizá mejores alimentos puedan hacer que tu hambre te duren más y te llenen más. Aquí hay... Bla, 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 bla... Que puedes combinar para conseguir mejores alimentos. Usando un juicer con algunas manzanas conseguirás... Bueno, incrementarás la cantidad de hambre recuperada cuando comes. Y me lo dices ahora. No cuando empecé la serie. No, me lo dices ahora. Vale, pues tenemos que hacer un juicer, que supongo que es un exprimidor. Vamos a hacer un backwire, que supongo que será una especie de plataforma metálica donde... No sé, una plancha quizá. Y un mixing bowl, que supongo que será una cosa para mezclar. Entonces, bueno, vamos a dormir. Ya digo, no tengo ni la más remota idea de cocina. O sea, esto puede acabar fatal. Yo no sé cocinar nada. Pero absolutamente nada, ¿vale? Esto va a acabar horriblemente mal. No, lo siguiente. Vale, vamos a ver. Necesito un juicer. Juicer. Juicer, juicer. Aquí. Piedra cocinada y una placa de presión. Vale, vamos a... No me puedo volar todavía. Podemos ir a... Esto sigue a tope. Lo que pasa es que no me he puesto a que crezca mucho más. Pero... Sí, sigue a tope. Vale, hemos dicho que era uno arriba y otro abajo. Ahí está. El siguiente era un backwire. Vale, que supongo que será un... Una cosa para hornear, ¿no? Vale, cristal o ladrillo. Mejor cristal, ¿no? Mejor cristalete. Mejor... Ahí está. Necesito... Ocho, creo que me ha dicho. Sí, ocho creo. Vale, una cosa para hornear. Aquí lo tenemos. Y lo otro me ha dicho que era un mixing, lo que sea. Mixing... Ahí está. Mixing bowl. Vale, es una cosa como para machacar ingredientes, ¿no? Como para machacar el ajo y esas cosillas. Vale, muy sencillo. Hacemos la forma del cuenco y un palito encima. Ok. Muy bien. Misión completada, ¿no? Misión completada. Ah, no, no. Misión completada, no. Ah, vale. Quiero... Tiene que que haga un zumo de manzana. Manzana. Pues mira, tengo manzana. ¿Esto cómo será, tío? ¿Dónde es esto? No. Quizás así. Sí. Ahí está, mira. Ah, interesante. Me da... ¿Y si me lo bebo? ¿Me da el cristal? No, el cristal no me lo da. Pero bueno. Es una buena forma de alimento, la verdad. La verdad es que sí. Vale, ahora sí me dan mi premio, ¿no? Venga. Venga, 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 venga. Me da cuatro de hierro, tío. Qué maldito. Ahora me lo da, ¿no? No al principio del... Tenía que haber empezado esto igual antes, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué premio me vas a dar? Que no sea un mojón, por favor. Un mojón. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a... Es un mojón. A ver, no me interesa para nada un plum sapling. Llevo con plum sapling desde el principio de la serie, pero bueno. Vale, siguiente. Vale, herramientas de cocina. Necesito una cosa para cortar. Una sartén. Un mortero. Y una cazuela. Vale. A ver. Estoy viendo que voy a empezar a necesitar muchas gilipolleces. Y quizá debería... Sí, lo vamos a hacer. Quizá debería... Vamos a hacer la parte de la cocina aquí fuera. Estoy viendo que voy a tener que craftear... Mira, y esto no lo vamos a traer ahí abajo. Estoy viendo que voy a tener que hacer un montón de cosas y objetos absurdos, así que lo vamos a dejar aquí. Vale. Hemos dicho que necesito un cutting board. Vale. Cutting board. Necesito... Lo tengo. Hecho. ¿Qué más? Necesito un... Una sartén. Skillet. Bueno, skillet no es sartén. No sé muy bien lo que será. Vale. Vale. Un skillet que necesito un palito. Perfecto. ¿Para qué sirve esto, tío? Para hacer sandwich... Sandwich... Y sandwich, ¿no? Simplemente. Al hacer una sandwichera. Creo. No lo sé. Y la otra cosa que me pedía... Vale. El mortar y el pot. Vale. Mortar... Necesito... Ah, vale. Es como el otro que acabo de hacer, pero con... Piedra que me he dejado allí. Vale. Vamos a pillar un poquillo más de piedra. Cuatro. Ahí está. Volvemos para acá. Lo malo de que mi mundo sea más grande es que tengo que ir andando de un sitio para otro. Vale. Hemos dicho que... Se hace con palitos y piedra. Palitos que no tengo. Ahí está. Vamos a hacer palitos. Eso iría ahí. Y esto iría... Y ya tenemos un mortero. No sé qué diferencia hay con el mixing bowl. Pero bueno. Y lo otro era un pot. A ver. Para el pot que necesito. Pot. Aquí está. Aquí está. Vale. Hierro y palito. Hierro que no tengo. Que no tengo hierro, dice. Será por hierro, por favor. Si tengo una cantidad de hierro... Brutal. Vale. Quieto, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. A ver. Vamos bien. Vamos bien. Para no tener ni idea de cocinar... Yo creo que lo estoy haciendo bastante bien. Vale. Eso sería un cazo. Terminado, ¿no? Otra misión que me hago, tío. Madre mía. Madre mía. Pero qué experto soy, tío. Vale. A ver. Que me regala... Un golem de madera. What? Towncraft. Vale. Vamos a guardarlo en... En el cajón de cosas que puede que utilice algún día. Porque eso me suena a que lo voy a necesitar en algún momento para magia o algo así. Vale. Vamos a ir dejando aquí estas cosas y luego conforme me las vaya pidiendo las voy sacando. Porque si no me voy a volver loco. Listo. Vale. Siguiente misión. ¿Estáis viendo cómo estoy? Vale. Madre mía. El agua y la leche pueden ser refinadas para conseguir varios componentes que pueden ser refinados en queso, mantequilla y crema. Vale. Necesito leche fresca, queso, mantequilla y crema pesada o crema espesa. Vale. Lo primero es la leche. Leche fresca. Se consigue con un cubo de leche. Pues perfecto. Vamos para allá. Lo cogemos de nuestras vacas. Que no sé si lo he explicado. Me he traído las vacasetas para acá y las he esquilado y he conseguido vacas normales y las estoy reproduciendo. Ahora mismo no sé si lo he explicado al principio del episodio o no, pero si no lo he explicado eso es lo que ha pasado. Vale. ¿Qué más? Mantequilla. Butter. Vale. Butter. Necesito un sauce. Sal y heavy creme. Ah, pues entonces vamos a hacer primero la crema pesada. Primero. Yep. Heavy. Crème. Vale. Necesito leche y el mixing bowl. Vale. El mixing bowl lo tengo. Y leche también tengo. Vale. Y ahora el sauce pan. No. Eh. Párate. A ver. Mantequilla. No. Ah. Que se me quema la cocina. Me cago en... A ver. El butter es... He dicho que sauce pan, pero eso no lo he hecho, ¿no? Creo que no he hecho un sauce pan. Si lo he hecho lo he perdido o lo he dejado en algún otro sitio. Que es lo más probable que lo haya dejado en algún otro sitio. Vale. Sal, 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 sal. Sal tengo. Aquello de allí está generando sal. Aquello de aquí está generando sal, ¿verdad? ¡Ole! Toda la sal que quiera. Mira cómo ha crecido ese arbolete. Toda la sal que quiera y algo más. Vale. Esto va aquí. Esto va acá. Esto va ahí. Sal. Y la crema esponjosa o pesada o como sea. Vale. Y me queda... ¿Qué me queda, tío? No, he tirado. He tirado la sartén. Ah, me queda el queso. Claro, claro. Chish, chish. Chish. Queso. Que necesito. El... No me sale, tío. Bueno, esto. Leche y sal. Vale. El... La cazuela esta. ¿Cómo se llame, tío? Y hemos dicho que necesita sal y leche. Ahí está. Y conseguimos el queso. ¡No! Siempre lo tiro, tío. Y recompensa completada. Y me dan otro corazón y sándwich. Madre mía, estoy hecho un cocinero, tío. Estoy hecho un cocinero. Vosotros os reiréis de mí y diréis... Madre mía, qué inútil. Qué decir, chavales. Pero si estoy demostrando que soy aquí un pedazo de cocinero. Pero vamos. El tío más grande del mundo. Vale. Conseguimos la vida. Comemos pan. Y luego como pan normal y corriente. A ver. Lo voy guardando todo ahí como... Porque sé que no lo voy a usar. ¿Vale? A ver. Hielo. Uy, hielo. Smoothies y la crema de helado se pueden hacer mezclando nieve y zumos. La manera más fácil de conseguir nieve y hielo para recetas es haciendo un glacial extruder. ¿Eh? Pero aquí se llama glacial precipitator. Supongo que habrá dos partes. Una glacial precipitator y otra glacial extruder, ¿no? Vale. Y proveyéndole con potencia y agua. Agua. Hmm. Agua. Interesante. Vale. Hemos dicho que se llama glacial... Glacial... Pero hielo no... Ah, bueno. Lo puedo hacer con dos cubos de agua. Vale. Vamos a hacer un cubete. Vamos a llenarlo de agua. Y aparte de eso... Aparte de eso... ¡Aaah! Cobre... Esto... Y esto que necesito cristal. ¿Llevo cristal encima? No, no llevo cristal. Vale. Vamos a coger cristal. Bueno. Vamos a dormir. Lo primero. A ver. Y... Vamos a coger el cristalete. No tendré por casualidad... Mira, sí. Pero solo la franc machine. No tengo... Solo la franc machine. No tengo lo otro. Ok. Vale. Vale. Necesito... ¡Ostras! No tengo resto. Vale, 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 vale. Bueno, no pasa nada porque puedo rápidamente picar un poco, pero... Esto lo desactivamos un segundín. Esto lo ponemos aquí. Y creo que... No, esto no es. Y creo... Vamos a ordenar esto. Que necesito un poco de cobre. Uno de oro, creo que simplemente. ¿Y qué más? Cobre. No, cobre lo he cogido. Ah, necesito piedra y... Bueno, piedra tengo, piedra tengo. Y madera también tengo, vale. Podemos hacerlo todo. Madre mía. Esto va a tope, macho. Vale, necesitaremos... El... Pistón Ct. La cosa esta. Y ya está, ¿no? Esto iría aquí. Esto iría aquí. Esto iría aquí. Esto acá. Esto aquí. Y esto acá. Y conseguimos un glacia al precipitado. Vale, perfecto, tío. Perfecto, perfecto. A ver. Madre mía de resto que me está dando esto. Bueno, ya está, ya está, ya está. No voy a poner más porque... Si no me voy a volver loco aquí con tanta resto. Vale. Entonces... A ver. Vamos a colocarlo aquí. Lo que pasa es que dice que va a necesitar... Va a necesitar agua. Vale, tengo una idea. ¡No! Ven para acá. Vale, tengo una idea. A ver. Como realmente el autoapacajer... Está cogiendo energía de aquí... Podría aprovechar... No sé si lo ha cogido o me lo ha robado. Creo que me lo ha robado. A ver. Sí, me lo ha robado. Míralo. Vale, realmente podría... Podría, pero necesitaría... Necesitaría, necesitaría... Esto. Voy a dejar aquí toda la resta, tío. Que igual se me ha ido un poco la mano. Vale. Y ahora... Podría quizá poner el glacia al precipitador. Porque como... Puedo aprovechar... Aquí voy a tener el agua infinita. Y como creo que no voy a usar... Sí, ahí. Ahí está, tío. Claro, de aquí lo podemos desactivar. De aquí también. De aquí también. No, pero realmente... No, pero realmente... Quiero esto. Sí, pero funciona, ¿no? ¿Qué decir? Realmente me está dando... Quiero tantísimo hielo. Como para poner aquí una... Como para poner aquí una... ¿Por qué no, no? Sí, podemos ponerle ahí una caja y... A ver, vamos a hacer una cosa. O colocar aquí una mesa de crafteo que siempre puede venir... Ahí está. Que puede venir muy bien. Y vamos a colocarle encima de eso una... No creo que vaya a necesitar mucho yo... Mucho de esto. Pero... Ahí está. Pero bueno. ¿Qué uso tiene esto? Bueno, sí. Párate. Igual si lo necesito, ¿eh? Glacia al precipicio. Snowbricks. Magma crucible. Alchemic. Crucible fornace. Smelter. Y claro, agua. Bueno, no parece que tenga mucha utilidad, la verdad. Simplemente para quizá esto algún día. Pero bueno. Oye. Siempre la nieve, pues... Igual funciona para algo. Vale, pues con eso hemos terminado... Otro de este. A ver qué recompensa mi edad. A ver. Cogemos un corazoncete. Y... Por favor, que no sea un moco de sorpresa. Slimy sapling. Slimy. Slimy... Me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena ese slimy. De hecho, lo vamos a plantar, ¿eh? Porque como me dé slimes... Puede ser interesante tenerlo plantado a la voz de ya, ¿eh? Puede ser muy interesante. Vamos a plantarlo, de hecho, allí al lado de la vaca. A ver, a ver, a ver. Slimy. Me gusta cómo suena eso de slimy. Vale, vamos a darle caña. A ver si da slimes. No, no fue un ca. Es que es del Tinker Cronstruck, tío. Y no tiene ni utilidad ni receta, tío. Ni utilidad ni receta, macho. Bueno, vamos a dejarlo. A ver si crece... A ver si crece solete, ¿no? ¿No sé qué es así? Pues nada, señor, lo vamos a dejar por aquí. He hecho un montonazo de misiones. A lo tonto, a lo tonto, ¿eh? Mirad todas las misiones que he hecho. Y tengo para hacer un montón de cosas más de alimentación. Madre mía. Así que nada, espero que haya gustado. Qué chulo estoy con mi oro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.